¿Qué es el edificio de la provincia? ¿Qué es el edificio de la provincia? Es el edificio de pedirle a la directora y al inspector y a todos los que están arriba y que no tenemos contestación de nadie. Por eso el trabajo fue los dos afiches de trabajo colaborativo. ¿Qué problemas tiene la escuela? ¿Dónde lo ven específicamente? Bueno, se llueven muchos techos donde la biblioteca tienen que poner baldes en la administración porque se llueven. Hay dos aulas en el fondo del colegio que las paredes cuando llueve se electrifican. La luz se corta generalmente cuando hay mucha humedad. Los baños no tienen agua o se tapan. Tiene que venir la copia con el camión para que tengan agua. Y es más, hemos suspendido las clases porque el inspector y la directora lo saben porque no teníamos baños. Hay paredes rajadas, hay ventanas que se caen y es un peligro para los alumnos y los profes y todo el que esté acá. ¿Cuántos alumnos vienen a este colegio? 700 más o menos. 680 entre turno mañana y tarde. Bueno chicos, haciéndose presentes, ¿no? Si bien es pacífica para que se escuche. Totalmente, es una vergüenza que nosotros como alumnos tengamos que hacer este tipo de manifestaciones. Tendría que ser de parte de la provincia, ya sea la directora también que nos tendría que estar acompañando y no lo está haciendo. Como alumnos la verdad que no se puede describir, o sea... Lo importante es que cuenten con la Uniendo y todos ustedes, ¿no? Están todos juntos haciendo esto. Sí, la verdad que este colegio es muy unido gracias a los profesores que siempre nos apoyan en todo lo que hacemos. La directora nunca está presente en lo que hacemos. Y hasta hubo una reunión donde ella decía que ella no se quería hacer cargo de nada. Pero como directora, entonces, ¿cómo es? Si es director del colegio, nos tendría que apoyar. Y los únicos que siempre están acá son los profesores y los medios de comunicación. ¿Esto se va a volver a repetir? Sí, si nos ven respuesta, se puede llegar a tomar el colegio. Si nos están dando con vueltas hace como dos años y medio. Hoy solamente cortaron las clases por una hora, ¿no? Y vamos a ver si lo hacemos por una hora o a ver qué respuesta tenemos. Si no tenemos respuesta, vamos a seguir con esto. Algo que los afecta, por supuesto, es su currícula escolar. Claro, siempre nos afecta a nosotros. El año pasado se hizo una sentada de una semana, tuvimos que hacer una semana y fue una vergüenza eso. ¿Tuvieron clases en la calle? Clases en la calle también. La verdad que estamos cansados que nos vengan a decir palabras y que no cumplan. Nosotros queremos ver acción, queremos ver que la gente empieza con las remodelaciones. Hay pérdida de gas también en un termotanque, el PAICOR. Entonces, por favor, que vengan a actuar, más que palabras. No queremos que vengan a observar como hoy vino un ingeniero porque todo esto empezó a levantarse. Queremos acción. La situación que tenemos real en la escuela es que, ante la iniciativa de que no se ha hecho presente la empresa para dar inicio a la obra, estamos en tratativa acá con personal del Ministerio de Educación y tratando de negociar lo antes posible, de destrabar la situación de que la empresa se comprometa a realizar la obra correspondiente que tenemos entre el proyecto de obra en la escuela. ¿Esta determinación fue tomada por los alumnos de parar las clases por una hora? La determinación la tomó el cuerpo docente y los alumnos. ¿Y usted comparte esto? El tema acá no es la importancia de si la directora comparte o no la situación, sino justamente estar destrabando la situación y viendo que realmente se haga el cumplimiento del inicio de la obra. ¿Van a continuar este tipo de reclamos? Seguramente que continuará en la medida que se presente y se destrabe el problema ya que está siendo presente en la escuela. ¿Son necesarias estas obras para la escuela? La verdad que sí, que la escuela se está viendo visible la precariedad que tiene la escuela y bueno, justamente hay mucha gente trabajando en este compromiso y que realmente queremos que todos tengamos la escuela que se merece, el carón de carro. ¿Han tenido respuestas por parte de la provincia? Por parte del Departamento de Infraestructura sí, hemos tenido respuestas de que están haciendo todas las medidas posibles para poder destrabar la situación y el Ministerio acompañando permanentemente en esta negociación. ¿Se sabe de dónde parte el problema que nunca comenzaron las obras? El problema real es por una firma que necesita firmarse y que necesita dar autorización al inicio de la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!